El Depro es un equipo durísimo, nosotros sabíamos el equipo que íbamos a enfrentar. Generalmente te plantea este tipo de partidos, no sé cuántos partidos llegaremos jugando, enfrentándonos y siempre 1 a 0, 2 a 1, partidos completamente cerrados y duros. Pero bueno, también como decís vos, nosotros tuvimos nuestras vocaciones, creo que Correa sacó 2 o 3 pelotas fundamentales, importantísimo, una en el primer tiempo. La otra puro reflejo que le saca Ortigosa. Terrible, terrible manotazo, muy bueno, la verdad que sí, se dan esos partidos donde quizás el arquero figura, pero bueno, también eso da la pauta de que Esportivo buscó, que fue para adelante, después pasaron 3 o 4 pelotas por toda el área chica, no pudimos concretar, pero bueno, nos vamos con la tranquilidad de haber dejado todo, este equipo tiene eso, tenemos un camino marcado que sabemos que no nos podemos desviar de él y de jugar cada partido al 100%, así que me parece que la actitud en este equipo no se negocia, hoy no se negoció, quizás el primer tiempo estuvimos un poco flojos, no pudimos encontrar la pelota, que generalmente es lo que nosotros hacemos, tener un poco la pelota, dar pases rápidos por debajo, pero bueno, no se dio en el primero y lo pudimos encontrar en el segundo. Me parece que también hay que tener en cuenta que Esportivo viene con seguidilla de partidos, y justo aparece esta final de Copa Santa Fe, que hace que Fernández tenga que mover algunas piezas para evitar un desgaste grande de algunos jugadores. Sí, 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 obviamente, tratamos de que no influya lo que va a pasar el domingo, pero, qué sé yo, por ahí la cabeza se dispara un poco y piensa, no, es una final, es muy importante para nosotros, para la institución, cada jugador quiere ganar una final siempre, así que bueno, tratamos de no desviarnos de lo que era el compromiso de hoy, pero bueno, creo que también se vio reflejado la cancha, todos pusieron, metieron, corrieron un partido durísimo, y nada, como te repito, como te decía hace un ratito, el Depres es un equipo durísimo que te juega eso, un equipo que te espera, con delanteros hoy en día muy rápidos y bastante pesados a la hora de presionar, así que bueno, por ahí no se dio un partido muy vistoso de parte nuestra. Hubo una, un doble rebote en el área, que era una jugada de casi gol, porque tocaron muy bien, metieron una triangulación pared, llegó un jugador solo, y hubo doble rebote en el área. Sí, 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 fue terrible también, por eso te digo, tienen jugadores que desequilibran, jugadores importantes, interesantes, como acababas de decir vos, entran en una pelota que reciben, hace una pared en el borde del área grande, terminan recibiendo, queda mano a mano conmigo, no sé quién es el que cierra mi izquierda, y después la petina termina cerrando el otro remate, así que bueno, quizá estuvo para los dos, pero bueno, me parece que el resultado del 0 a 0 termina siendo justo. Bueno, seguirá la exigencia, noviembre es un mes con cantidad de partidos, final, Douglas final será lo que vendrá para Esportivo mínimamente, además de cuarto de final de Liga, también por ahí dando vuelta. Sí, 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 durísimo, viene un mes terrible, terrible digo, hermoso para el jugador de fútbol, porque es lo que uno quiere jugar, jugar cada tres, cuatro días, para uno es hermoso, porque tenés la cabeza metida en el partido que viene constantemente, pero bueno, sabiendo que con responsabilidad tenemos que llevar adelante esta seguidilla de partidos, que todos tenemos que estar al 100%, porque bueno, hoy comenzaron los recambios, el partido anterior también, así que el equipo, el equipo en general, tiene que estar metido y enchufado, porque a todos les va a tocar. Gracias. 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 Gracias.